El 17 de agosto de 1995 nacieron en Inglaterra los gemelos Skill de forma prematura. Apenas pesaban dos libras, tuvieron que permanecer en cuidados intensivos y parte de su infancia se les fue en cirugías. Sin embargo salieron adelante y se convirtieron en modelos infantiles de una cadena de supermercados. Uno de ellos, Alex, conoció a una chica en la universidad, su primera novia y el amor de su vida. Ambos tenían apenas 16 años, formaban una linda pareja que compartía sus sueños para el futuro. Alex tuvo un comienzo de vida muy difícil, pero lo superó, nada le habría hecho imaginar que todo cambiaría para mal nuevamente. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver la historia de un chico que luchó para conservar su vida y para hacerse escuchar en una sociedad que vería su situación como un tabú. La historia de Alex Skill. Se conocieron cuando estudiaban actuación. Jordan Ward era la novia de Alex, había sido gimnasta, tenía su título en bellas artes y quería ser profesora. Cuando cumplió 18 años tuvieron su primer hijo. Jordan fue criada en una familia al parecer cariñosa y estable. En una ocasión recaudó fondos para niños en África y participaba en proyectos para ayudar a animales maltratados. Pero todo esto era lo que ella mostraba al mundo. Después de que se fueron a vivir juntos, Jordan, quien ya se había mostrado controladora en pequeñas cosas, como decirle a Alex qué ropa ponerse, intensificó este comportamiento. Ya no parecían las pequeñas cosas que uno tolera por estar enamorado. El maltrato verbal se tornó parte de la rutina. Él creía lo que ella le decía cada vez que corregía algo que hacía. Todo debía hacerse a la manera de Jordan. Como toda persona que maltrata, empezó por alejarlo de su familia. Esta era unida y afectuosa, pero ella le exigió que no los viera más. Y así lo hizo Alex por dos años. No quería siquiera que hablara con ellos. Ella enviaba mensajes desde el teléfono móvil de él diciendo que no se comunicaran más. Luego le rompió el teléfono, se apoderó de sus cuentas en redes sociales y creó una en Facebook que ella manejaba haciéndose pasar por él. Luego del maltrato psicológico vino el físico. Primero fueron unos empujones, propinarle puños y otros golpes. Pero esto no era suficiente para Jordan, quien parecía estar enojada con él todo el tiempo. Y pasó a agredirlo con una botella. Él le quitaba los objetos con los que lo amenazaba, pero demoraba más él en retirarlos que ella en conseguir otro. Llegó a decirle que su objetivo era alejarlo de su familia y arruinarle la vida. Una vez lo golpeó en la cabeza con el extremo de un cable de computador personal. Le provocó un sangrado, por lo cual él le pidió que lo ayudara. En lugar de hacerlo, ella se fue mientras repetía varias veces, por favor ayúdame, vete y muérete. Se burlaba de él en las escaleras. Él soportaba porque creía que eso sería lo máximo que iba a padecer. Sin embargo, en dos hoteles le arrojó agua hirviendo. Una vez le empezó a regar el agua en la espalda mientras él dormía. Alex era muy unido a su abuelo, pero como no se comunicaba con su familia, no sabía cómo estaban. Ella le dijo que había muerto, aunque no era así, causándole un gran dolor. Por muchas horas Alex no podía comer nada. Jordan lo golpeaba con objetos como martillos y cuchillos y no le buscaba atención médica. Cuando él lograba ir al hospital, decía que era muy torpe y que él mismo se había causado las lesiones. Alex estaba completamente aislado a merced de su demente novia. Ella le advirtió que si huía, lo atropellaría. Por fuera ella era muy buena estudiante, sociable y agradable, pero él creía que su comportamiento en privado era normal, ya que ella había sido su única novia. Los vecinos veían a Alex con los ojos morados, cojeando, con cabestrillo en un brazo y se mantenían apartados. Alex tenía miedo de dejarla, ya tenían dos hijos y estaba seguro de que no le darían la custodia. Él ya no dormía en la cama por orden de Jordan. Durmió en el suelo por ocho meses y sus cobijas y almohada eran su ropa, la misma que usaba todos los días. Ella lo perseguía con el martillo y lo golpeaba en las manos y el rostro o con una botella. En una de esas ocasiones él perdió el conocimiento. Los últimos nueve meses de convivencia la violencia aumentó y debió ir al hospital varias veces. Los vecinos los oían pelear con frecuencia y también escuchaban objetos que se lanzaban. Él gritaba, aléjate de mí, me estás lastimando. Una vez un vecino vio a Jordan en la ventana con un destornillador o un martillo y otro escuchó que Alex decía, quítate, no sigas haciéndole eso a mi cabeza. Uno de los ataques de Jordan, tal vez el más violento, fue así. Pasaron toda la noche despiertos y ella quemándolo con agua hirviendo. Si se le enfriaba, hervía más. Lo arrinconó en el estudio, le arrojó el agua hirviendo que tenía en la olla. Al siguiente día lo atacó con el cuchillo. Él intentó escapar y ella le cortó la mano. Se encerró en el baño y trataba de evitar que ella entrara. Él ya estaba exhausto. Ella entró, lo atacó en la cabeza y él se subió al inodoro. Cuando lo lastimaba en los brazos, le recriminaba por haber hablado con sus familiares, pero eso no era cierto. La policía fue al domicilio de la pareja. Ella abrió muy tranquila y les dijo que Alex se había lastimado. Alex estaba en la parte alta de las escaleras con una toalla envuelta alrededor de su brazo y había sangre por todos lados. Ella explicó que él tenía una condición médica que hacía que se autolesionara y que por eso se había cortado las muñecas con un cuchillo grande. Los paramédicos notaron quemaduras en piernas y brazos que ellos habían cubierto con plástico para envolver los alimentos. También lo tenía envuelto alrededor de los tobillos y una mano que también estaba herida. Lo llevaron al hospital. Tenía quemaduras de segundo y tercer grado que le dejarían con cicatrices permanentes. Había varias marcas de puñaladas en su cuerpo y extremidades. La policía se marchó pero volvió a los pocos días. Esta vez fue Alex quien abrió muy temeroso con Jordan atenta. El oficial lo sentó en la patrulla y le dijo que sabía lo que ocurría, que esas heridas no se las había hecho él. En el hospital lo iban a operar por sus heridas y quien lo atendió le preguntó si estaría a salvo en casa. Cuando la arrestaron, actuó de la manera más calmada y educada en las entrevistas. Primero intentó verse como la víctima. Un experto en lenguaje corporal analizó todas sus expresiones. Y notó que hablaba con voz infantil, con gestos pequeños, que negaba que hubiera habido agresión o fuerza. Preguntaba dónde estaba Alex y decía que quería comenzar de nuevo, aclarar las cosas y arreglar todo. Le preguntaron por las puñaladas y dijo que ella simplemente estaba sosteniendo un cuchillo para que él entrara a la casa nada más. Y que además solo era un cuchillo de pan. Que no creía haberle hecho una herida profunda a pesar de toda la sangre que resultó. Al decirle que las heridas de Alex le causaron mucho dolor, ella se justificó diciendo que él estaba molesto porque tenían todo lo que querían, pero no estaban satisfechos. Se imitaba usando las armas contra Alex, pero sus movimientos eran pequeños como actos muy normales. Admitió haberlo golpeado con un cepillo para el cabello y sacarle un diente. Que sí hubo un martillo, pero que ella nunca lo usó. Al final admitió las acusaciones. Y la buena noticia para Alex después de todo su infierno fue la condena de Jordan. Fue la primera mujer en el Reino Unido en ser sentenciada por maltrato doméstico. Se declaró culpable de graves lesiones físicas y controlarlo. A sus 22 años recibió una pena de 7 y medio años por control coercitivo y una orden de restricción por un periodo indefinido. Cuando la arrestaron ya no vivía con él y tenía otro novio. Debido a los múltiples golpes en la cabeza, Alex sufrió hidrocefalia, es decir que acumuló líquido dentro del cráneo. Ha tenido que someterse a cirugías en cerebro, cabeza y manos. Ahora trata de animar a otros hombres en su situación a que no sufran en silencio. Alex cambió un tatuaje que tenía con el nombre de su novia. Ahora dice Tigre en homenaje a su salida del infierno. Es entrenador de fútbol y quiere inculcarle a los niños que ese tipo de vida que él llevaba no es normal. Es embajador de una organización benéfica contra la violencia doméstica hacia los hombres. The Mankind Initiative. La página de Facebook de Jordan da a entender que ella era la víctima, pues publica artículos de hombres que maltratan a sus parejas. Escribió que siempre lo amaría, lo cual deja la sensación de que no se arrepiente. Lo que más marcó a Alex de todo ese tiempo oscuro que vivió, fue que en el hospital le dijeron que había estado a 10 días de morir. Pensé que tal vez me amputaría mis extremidades. Tenía quemaduras abiertas. Perdí kilos de peso. Ahora él opina que ella se aprovechó de su inexperiencia. Hubo señales, pero él no se dio cuenta antes. Se produjo un documental del caso llamado Abusado por mi novia. Me gustaría leer en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los hombres ahora denuncian más este tipo de maltrato? Hasta aquí ha llegado el video. Espero que te haya parecido interesante. De ser así, regálame un me gusta. Compártelo mucho, mucho para seguir haciendo más videos. Suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!